hola chicas bienvenidas una vez más aquí a otro de mis vídeos aquí en el canal de su amigo vivo nos y en esta ocasión chica les traigo un diseño en tono negro como lo están viendo aquí pero más adelante se van a ver el diseño que vamos a estar viendo está hermoso esperando que les guste esperando que se queden a ver todo el vídeo y que si así es le denuncia si es y les gusta el diseño pues le den un like al vídeo lo comparten en sus redes sociales y me dejen un hermoso comentario en la parte de comentarios también les invito a que se suscriban si no están suscritas o suscritos a este su canal para llegar a hacer más y para que no se pierdan mis vídeos que le den un clic a la campanita de notificaciones para que si youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y pues estén al día con este canal y pues ahora sí vamos a empezar a narrar lo que es el vídeo no sin antes decirles que también las invito a lo que es mi página de instagram ahí estoy como divo guión bajo neos y pues ahí las invito también por allá las quiero ver y por allá les comparto fotitos a veces de lo que vamos a estar haciendo aquí en los vídeos en el canal de en mi canal y pues bueno ahora sí vamos a arrancar con la explicación aquí estamos haciendo lo que son unas bases en tono negro las uñas por lo general van a ser todas negras solamente una va a ir en color oro más adelante van a ver con qué verlo con qué es lo que vamos a estar trabajando y pues aquí estamos aplicando la última perlita de esta uña en la área de son de cutícula tratándole de dar la mejor forma redondita posible para que el diseño luzca lo más presentable lo más bonito posible pues para dejar un diseño bonito verdad y bueno ella solamente aplique una pequeña perla para dejarle uniforme lo que es el tono recuerden que estamos practicando en una mano de plaza de práctica que es de silicona y pues es más diferente por eso es que le estoy dando lo que es lo redondito del área de cutícula para así irme entrenando o ir practicando al momento de tener una clienta puedes hacer el mismo trabajo y que quede igual de bonito vean aquí aplico la primer perla en color negro recuerden que cuando es color negro un color muy pigmentado también hay que poner una capa de acrílico cristalino antes de aplicar el color el acrílico de color para evitar pigmentación en lo que es la uña natural de la clienta o ya sean la de ustedes mismas ahí por último estoy aplicando una perlita más en el área de peralte sentí que me faltó y pues es lo que estuve haciendo retiro residuos del área de piel para que no me quede manchada recuerden que con el color negro hay que tener mucho mucho cuidado también al momento de estar encapsulando hay que tener o como en esta ocasión que vamos a hacer una uña transparente pues debemos de cambiar lo que es el monómero aquí pongo la primer perla de acrílico cristal estoy utilizando el acrílico cristalino de el de neos elegans ese acrílico lo venden aquí en mi ciudad donde vivo al igual que el monómero ya que muchas me han estado preguntando que si cual monómero utilizo yo pues es el de neos elegans pero ese lo venden aquí en mi ciudad no sé si hagan envíos pero pues en fin al rato voy a tratar de de investigarles eso y si así es pues si me la persona me da este chance a les pongo lo que es un link o una página para que ustedes pasen a visitarlas y pues aquí están lo que es la uña de la uña del dedo anular ya una vez que están así pues vamos a empezar a encapsular recuerde que recuerden que antes de encapsular una base obscura hay que humedecerla con el con el pincel pues húmedo y vamos a empezar a encapsular del área de peralte hacia área de punta y después vamos a terminar con una perla en el área de cutícula hacia área de punta recuerden pincelar muy bien lo que son sus perlas tratando de darle lo que es la forma a la uña que estamos haciendo en esta ocasión pues ustedes miran que estamos trabajando una punta coffin pero si ustedes pueden observar o pueden mirar ustedes ven que yo el momento de estar encapsulando estar aplicando lo que es el color el acrílico de color siempre pinceló muy bien los laterales y la difuminó muy bien difuminó o trato de difuminar muy bien las perlas hacia área de punta lo más por lo más preciso posible para evitar perder lo que es la punta de la uña aquí vamos a terminar de encapsular también en esta siguiente uña que es la del dedo a medio y vamos a estar encapsulando la misma manera pincelando muy bien las esas perlas tratando de que las perlas sean un poquito más húmedas y un poquito más grandes cuando son las uñas un poquito más largas o pasaditas del 2 para tratar de encapsular lo mejor posible pero recuerden siempre pincelar muy bien los laterales y este no llevarse mucho el acrílico hacia área de faldones porque les van a quedar unos faldones bastante largos y va a ser un poquito más tedioso en estar quitándolos al momento de limar ya una vez de haber encapsulado esta pues nos vamos a pasar a la uña del dedo meñique y después de esto de encapsular yo limo y pulo fuera de cámaras para evitar que el vídeo se haga mucho muy largo entonces pues es por eso que no les estoy pasando lo que lo que es el proceso de limado y pulido pero si gustan pues tengo muchos vídeos en el canal donde siempre se los mostraba y bueno aquí vamos a terminar de encapsular esta uña ya con la perla en el área cutícula tratándola de difuminar muy bien para evitar que queden puntos blancos o esos nubecitas blancas molestas y que se lleguen a notar divisiones entre perla y perla de la encapsulada y una vez de haber limo de pulido les enseño que vamos a utilizar este gel paint que es de mid cherry estos gel están muy económicos vienen como seis o ocho no me acuerdo muy bien y este pincel para esmaltar es pincel especial para gel chicas yo este lo compré también de igual manera en una tienda local y con este vamos a estar pincelando muy bien desde área de cutícula hacia área de punta como si estuviéramos pues pintando lo que es la uña de eso la estamos pintando pero pues con un pincel verdad para que él vamos a poner la primer capa la vamos a meter a curar la lámpara por un minuto o sea por 60 segundos y después de esto voy a venir a darle otra termina otra capita para terminar lo que es la uña tratando de dejar muy bien o muy redondito lo que es el área de cutícula para no perder esa forma también tan bonita que se debe dejar y tratando de no dejarlo muy grueso por eso son dos capas porque son ambas son dos capas delgadas aquí en las demás uñas en la uña del dedo índice lo que estamos haciendo es tratar de esmaltar como si fuera una sonrisa pero en área de punta va a quedar como cuadradito este diseño se ha estado utilizando mucho de hecho este diseño yo lo estoy haciendo porque una de ustedes de las suscriptoras de aquí el canal me pidió un diseño parecido más que ella me lo pedían o me lo me dijo que había visto unas uñas pero en efecto mate con solamente la punta así como la estoy dejando en estos momentos pero pues recuerden que a mí me gusta mucho más brillosa que mate aquí en la uña del dedo medio estamos aplicando solamente una línea central de área de cutícula hacia área de punta tratando de dejarlo más derechito el consejo que les puedo dar si tienen un pulso maraquero como yo es que nos apoyemos vean cómo apoyo yo mi dedo anular de mi mano con la que estoy trabajando en el dedo anular de la mano con la que sostengo la manita y así trato de hacer las líneas o los trazos un poco más derechos y evitar que me queden muy muy mal entonces siempre traten de apoyarse o tengan un punto de apoyo para evitar que para evitar que sus líneas les queden muy mal pues traten de apoyarse es el gel color y que estamos utilizando este últimamente mucho aquí en los vídeos con este vamos a estar haciendo la aplicación de finalizado a este set y antes de meter a curar la lámpara voy a estar decorando las uñas con algunos cristales estas uñas la verdad se me hacen muy bonitas muy de temporada como para una fiesta de noche o para el día a día también puede ser y pues y pues que más les digo chicas aquí solamente vamos a aplicar algunos cristales del número 10 otros del número 5 así en diferentes formas tratando de dejar una sincronía en el diseño que se vea bonito y a la vez elegante para este pues que las uñas luzcan verdad ya una vez de haber aplicado los cristales en esa uña nos vamos a pasar a la uña del medio y de igual manera solamente vamos a aplicar creo que puse un cristalito en el área de cutícula en el área de media de cutícula aquí como lo pueden ver en pantalla aquí se me dificultaba un poquito pero pues al último si lo estuve aplicando en esa forma no me acuerdo si le aplique más creo pues aquí estoy viendo como que si quise aplicarle más o le aplique un poquito pues más de cristales y solamente creo que fue hacia un lateral así que pues creo que esto hasta aquí va a ser todo de esta uña y después de esto me voy a pasar a sellar las demás uñas recuerden que debemos sellar muy bien faldones y área de punta para evitar el craquelamiento o levantamiento del gel ya una vez aquí de haber aplicado el gel en la uña del dedo anular ahí no puse ningún cristal creo que se veía muy bonita de ese tono y pues ya era demasiado brillo como para haberle aplicado otros cristalitos ahí pues como que se me hizo innecesario espero que les guste ese diseño chicas espero que lo recreen si lo recreen me lo pueden hacer o compartir o hacer hashtag en instagram compartírmelo también por ahí sus trabajos muchas de ustedes si me los comparten yo trato de decirles o darles la opinión mía respecto a lo que yo sé y como veo las uñas o lo mejora que han estado las mejoras que han estado haciendo y bueno pues como pueden ver eso me pasó un poquito pero pues este es el resultado final esperando que les haya gustado la verdad me gustó bastante son unas uñas muy muy elegantes muy evaderas pero a la vez pues vistosas también hay recuerde disculpen lo que son las áreas de cutícula de las de la manita pero pues como les digo estas manitas se dañan muy rápido pero pues hace lo que se puede chicas entonces recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés